El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Minjus, en coordinación con el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, CONASEC, ha decidido declarar en emergencia al Instituto Nacional Penitenciario, INPE, de Perú. Este anuncio se realizó durante la segunda sesión ordinaria del CONASEC, llevada a cabo en el Palacio de Gobierno, bajo la dirección de la presidenta Dina Boluarte. La declaración de emergencia permitirá la emisión de un decreto de urgencia que facilitará la transferencia de recursos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, MEF. La medida busca abordar el grave problema de hacinamiento en las cárceles peruanas, que actualmente exceden su capacidad en más del 130%. Con los fondos transferidos, se planifica la construcción de un nuevo establecimiento penitenciario para 10.000 internos de alta peligrosidad, un centro penitenciario temporal para 16.000 internos procesados y la culminación del megapenal en ICA, con capacidad para más de 3.000 internos. Estos proyectos serán llevados a cabo mediante el mecanismo de contratación JITOJI, Gobierno a Gobierno, y el Convenio de Administración de Recursos, lo que agilizará su implementación. El CONASEC, responsable de formular y evaluar políticas de seguridad ciudadana, ha tomado esta decisión para mejorar las condiciones de detención y garantizar la seguridad pública. Además de las nuevas construcciones, se implementarán medidas adicionales, como una línea de comunicación exclusiva para delitos de extorsión y una campaña para erradicar las armas ilegales. Estas acciones reflejan un esfuerzo conjunto del gobierno peruano para enfrentar la crisis del sistema penitenciario y promover un entorno más seguro para todos los ciudadanos. ¿Qué opinas?